Música Como parte de la conmemoración del glorioso día dedicado al arma de infantería, la Fuerza Armada de El Salvador, a través del destacamento militar número 3, con sede en la Unión y dentro del marco del Día del Militar en las fiestas patronales de dicho municipio, en honor a la Santa Patrona, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, celebró junto con la población civil de la zona oriental del país, diversos actos militares alusivos a tan magna ocasión. Los honores al Pabellón Nacional a tempranas horas de la mañana en las instalaciones de la Plaza de Armas del Destacamento Militar Nº 3, marcaron el comienzo a la jornada de una serie de actividades conmemorativas, prosiguiendo con una misa de acción de gracias, llevada a cabo en la parroquia San Carlos Borromeo, en el centro de dicha localidad, en la cual participó el jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada, Elmer Alonso Martínez Molina. Quizá como salvadoreños, nuestro soldado viene del pueblo y es para el pueblo, se identifica la población y la Fuerza Armada porque somos uno solo, nada más cambia nuestro adiestramiento, nuestro uniforme, y pues nosotros recibimos al joven de la población, lo convertimos en un hombre de armas con valores y principios eminentemente militares que le dan una formación quizá diferente, precisamente por la misión que tiene que cumplir el soldado. Y de ahí considero que viene esa relación población civil-Fuerza Armada y siempre estamos juntos, y dicho sea de paso, también en las diferentes encuestas de opinión que se dan a nivel nacional, siempre la gente demuestra con su voto ese cariño hacia la Fuerza Armada, y dándonos como una de las instituciones de mayor aceptación ante la población. ¡De frente! ¡Mar! Posteriormente dio inicio el gallardesco desfile militar, el cual recorrió diferentes arterias del municipio de la Unión y fue el señor comandante del destacamento militar número 3 el encargado de dar la orden de salida para el arranque de la marcha de las tropas presididas y engalanadas por el pabellón nacional, custodiado por una escolta montada de oficiales del regimiento de caballería, seguido de una representación de elementos militares de las diferentes unidades del ejército. Asimismo, en el Estadio Marcelino Invers de la Unión, con las unidades en formación de parada, se realizó una solemne ceremonia presidida por el señor subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General de Brigada, Alirio García Flamenco Sevilla, en la cual se efectuó la condecoración de medallas Orden Militar de Infantería, entrega de estatuillas León Dorado, y la entrega de premios a los tres primeros lugares de la competencia denominada La Marcha del Infante. La Fuerza Armada, a través de estas acciones, fortalece sus relaciones cívico-militares y conmemora una de las fechas más importantes de una de las armas centenarias, como es la infantería. Además, hace honor a todos aquellos hombres y mujeres que valientemente ofrendaron su vida en el cumplimiento de la misión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.